Bueno, aquí algunas imágenes de lo que dejó el tornado en Cuba y bueno, pues autos totalmente destruidos. Algunos porque se voltearon, dieron varios giros, otros porque los postes o los árboles caían encima y van a aparecer algunas opiniones de ciudadanos cubanos que vivieron esta experiencia. Gracias. 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 EnRa su determines. gotta ya que hubo daños. A sí. damage. falleció, la verdad. No, pues, este, entonces, tuvo bastante, bastante duro. Y, y, bueno, pues, ahí está el asunto, ¿no? En Cuba, se siguen reportando tres personas fallecidas. Fíjense, yo pensé que iba a subir por lo impactante de las imágenes y. y pues 182 heridos, ¿no? Ese estuvieron sacando distintas cifras, pero la oficial, por la última cifra reportada, este pues digamos oficial fue de tres personas fallecidas y ciento setenta y dos heridos según han reportado, digamos confirmadas ¿no? confirmadas, ¿cómo estás Margarita Lorenzo, Nene Serrano, Edith, Tercer Imperio bueno, vamos a seguir con la información y me da mucho gusto ver que ya se están conectando, que ya les está llegando por ahí el directo, o sea acordaron, esta es la hora esta es la hora que ya debe estar Pepe por ahí, este bueno, ojalá que estén ya con su cafecito, es lunes y los lunes siempre mucha información y empezamos con una nota que nos sacó de onda, que es el tema del sismo, que bueno que no pasó a mayores, por lo menos hasta ahorita, y bueno, vamos a los siguientes datos, vamos a